Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de una motocicleta hidrógeno, bueno la Hydra Concept es el primer paso y bueno, como sabemos tres diseñadores trabajaron en conjunto para imaginar la viabilidad de una motocicleta propulsada por pilas de combustible bueno, el resultado es este espectacular motoconcept con una estética cyberpunk de lo más rompedora y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, André Tailford, Anton Husshow y Anton Brussow son los responsables de este concepto llamado Hydra que surge de la pregunta de cómo afectaría el uso de la tecnología de pila combustible a la apariencia final de una moto y bueno, de momento solamente una recreación digital que se utilizó en el software de diseño Blender 3D capaz de generar imágenes de realidad virtual, efectos visuales y modelado 3D con una calidad visual que es casi real pero ajustándose a las necesidades técnicas del uso de la tecnología de hidrógeno en una motocicleta y bueno, André Tailford recalca que esta Hydra es solo el contenedor de aquella tecnología en una moto y bueno, el diseño se hizo desde dentro hacia afuera creando primero el tren motriz y cada una de las necesidades de un sistema de profulsión de hidrógeno para que luego estos componentes ayudaran a definir el diseño final de la motocicleta y bueno, Hydra es la primera imagen con un carenado mínimo con toda su tecnología al descubierto pero posee un resultado estético realmente atractivo casi como de ciencia ficción aparte de eso, el diseño permite adaptarse a distintos estilos desde un Scambler a un modelo que es como más urbano y bueno, su extraño aspecto con un aire robótico y una llamativa cúpula de fibra de carbono en el sitio donde iría al depósito responden a las necesidades de su tecnología y bueno, la forma cuadrada de su parte frontal está definida por la ubicación de la celda de hidrógeno mientras que el motor se sitúa en la parte posterior debajo del asiento que queda con forma de voladizo y bueno los tres creadores de esta motocicleta llamada Hydra también imaginaron una imagen más definitiva de su concepto carenado la Hydra A001 con unas formas mucho más suaves y depuradas pero igualmente futuristas como afirman sus mismísimos diseñadores el hidrógeno del santo grial de las energías sostenibles ya que es el elemento más abundante en la naturaleza pero que hoy en día su atracción y su uso de manera masiva es todavía costoso y requiere y necesita gran cantidad de energía y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido